Buenas y bienvenidos gente a un vídeo más Hoy te traigo la letra B Estamos en el reto de ese aéreo y vamos a ir con portal 2 Vamos a partir solo Y la verdad que nunca jugué portal 2, jugué decía al 1 Pero al 2 no, así que vamos a probarlo Sé que tiene su cooperativa, pero bueno, hoy vamos a jugarlo solo 30 minutitos como siempre Así Ya nos queda muy poco Para terminar el reto Buenos días, ha estado criogenizada 50 días, en cumplimiento De las leyes estatales y generales Los candidatos de pruebas del centro de relajación Prolongada de Aperture Science Deben ser reanimados de forma periódica para una sesión Obligatoria de ejercicio Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el techo Mira arriba, ¿qué pasa si no miro arriba? Si así todo mira arriba Bien Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el suelo ¿Qué pasa si hablo lo contrario? No pasa nada, ¿verdad? La retroarea, ¿no? Bien Completado la asunción de gimnasia física De su sesión obligatoria de ejercicio Enfrente de usted Podrá ver un cuadro Colóquese delante de él Esto se llama arte Oirá un tono Cuando lo oiga, mire el arte Debería sentirse estimulado mentalmente Si sospecha que miraré El arte no le ha provisto Del sustento mental necesario Merite acerca de esta música clásica Bien Ahora vuelvo a la cama Alguna especie de experimento, ¿no? O algo así Carajo, pasada Carajo, pasada Debo poner el sustento mental Debo poner el sustento mental Debo poner el sustento mental Prepárate Eso es lo que dices En ese guardado, ¿verdad? Sí En ese guardado, ¿verdad? Sí Está bien No te muevas Voy a sacarnos de aquí Esto Puede que quieras agarrarte a algo Es solo un consejo ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? Ok La mayoría de los sujetos de prueba Sufren algún tipo de deterioro cognitivo Está bien, ¿no? ¿Los gráficos? No, chingos No, hay después que los chingos Tras unos meses criogenizados Tú has estado bastante más tiempo Y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo No entres en pánico Bueno, si entras en pánico, acérrate a eso que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí Bien, lo que estás haciendo es saltar Acabas, acabas de saltar Pero no importa Di casa Casa No sé si no saldo Una palabra fácil Casa Muy bien ¿Sabes qué? Vamos a tralear en esta parte Mecanismos de seguridad del reactor averiados Listos para fusión del núcleo del reactor Bien, mira No quería mencionarlo Pero estoy en un buen aprieto aquí ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esperen un segundo, quiero ver algo ¿Tengo bastante espacio? Ah, solo tengo que pasarlo por aquí Solo tengo que concentrarte ¿Cómo nos están levantando? Que hay un montón de cápsulas como estas, que están hace muchos años, eh? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta La última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? No muertos Bien, ya casi estamos Al otro lado de ese muro, hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí, que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga ¡Prepárate! Shit Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico ¡Aguanta! Ok Ya casi estás Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala, sino... No importa, ya lo descubrirás ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! Ok Ok, esto es parecido a como empezamos en el 1 Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas Es el mismo logro, en el 1 No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso... Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo pero como mucho después, ¿no? El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1 ¿Qué va a ayudar esto? No sé si hay algo mejor logro pero... Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia Si la emergencia la causa de pruebas con cubos o botones, no se preocupe, no es probable que vuelva a suceder A ver, quizás esto ya no va Las pruebas incandescentes de la salida Esta red de emancipación de material vaporizará cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella Bueno, bueno, bueno Ok, seguimos, disculpen Vamos, pero acá no Esto si ya es diferente Bien Seguido el portal, ¿no? Y esto es... Vamos, vamos Ok ¿Verdad cómo llevamos a este? Quizás tiraron ahí Bien Debido a las dificultades técnicas que experimentamos Sus pruebas no están siendo supervisadas Al finalizar las pruebas Antes de volver a la criogenización Tómese unos minutos para anotar los resultados Un técnico de reintegración de Aperture Science Le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad Ok 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 Que verdad son niveles muy básicos, obviamente No es parecido No es parecido a lo de Half-Life, no, verdad, no No es parecido a lo de Half-Life No se supone que estamos Pero está todo roto Todo abandonado No es parecido a lo de Half-Life 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 Que son las bases de la luna O es... Es como una especie de reloj Para mí es una base de la luna Ok Ahora vamos con la pistola simple y después vamos a tener seguro de los dos colores el luna destruyamos todo, ¿no? todo el laboratorio y ahora por ahora niveles prácticamente de tutorial voy a aprender a usar la pistola y los portales, ¿no? una ¿qué pasó? hay otra cámara, ¿verdad? no sé si hay logros de eso, ¿de qué hay logros? espera, a ver, tipo de coleccionables, ¿eh? estamos tomando el 4 lo vamos a hacer así, y ahora ahí vamos a hacer esto ok impresionante dado que este mensaje está pregrabado toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación haga caso omiso de cualquier cumplido lo merecido qué bajita, ¿eh? un rison qué le pasa acá, ¿no? vamos por acá para irle a que todo esto siga funcionando, ¿no? que está todo roto que siga funcionando en ciertas partes del laboratorio si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio evite las áreas nortechadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas esto libera eso Acá no puedo poner, puedo salir disparado hacia allá, ¿no? Estoy pensando, y esto que hace, se libera un cubo Que necesitamos para subir ahí y escapar, a ver Si llevo esto así No es nada, es el único loro donde puedo poner, no puedo poner ahí también ¿Qué puedo poner ahí, no? No era tan difícil Pero ahora Acá puedo tirar esto ¿Ves que sale disparadísimo? ¿Qué pasa si lo quito? Ah, ok Ya entendí Bien, ¿qué te parece? Me costó un poquito, eh Este miedo a dormir Disculpen No, esto es en donde hay que poner un portal o para que sigan Tener ahí, y sacar eso Ok, si Esto es donde hay que hacer así, ¿no? Un poco tal vez así, y tirarse ahí Ahora ponemos esto acá Ahora ponemos esto acá Ahora, para que llegue Queda un portal ahí Y soltadlo, ¿no? Y ahora no tengo a nosotros Casi cae arriba el botón, ¿eh? Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización Bienvenido La experimentación es el futuro Y el futuro empieza con usted Vale, y ahora que quitamos un cubo ahí, pero no podemos llegar Que hay que poner ahí Y es que hay que tirarse acá, ¿no? Hay que llevar esto Vale ¿Será que voy a ponerlo allá? Pues aquí no puedo entrar, ¿no? Vamos a ponerlo por allá, pero no sé si es por allá Lo tiré como el culo Uy, no, ya me caí Bien, bueno Ok, pensé que no se podía entrar ahí Bien Supongo que es lo mismo, ¿no, bro? Justito en el borde Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Quién logra el capítulo 8 o algo así, no? Muy bien Para conservar energía necesaria para los protocolos de prueba principales Se ha desactivado la seguridad El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política Miren, este es el primer problema del capítulo 8 7 Tío Genial Encontraste una pistola de portales Ya sabes, esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes ¿No es así? Unos valientes Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la cena Escucha, tengo que contarte algo Es bastante serio Me dijeron que jamás, 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 jamás me desconectase de mi rail de gestión o moriría Pero nos hemos quedado sin opciones Así que prepárate para cogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche Carajo Ok Ya le lo voy a dar a la pared, ¿vale? Te enseñaré algo, te va a encantar Sí, no puedo hacerlo si estás mirando En serio, no bromeo, ¿te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta ¡Bam! Panel secreto que he abierto mientras estabas de espadas En marcha Fíjate, sin un rail que nos marque el camino Es genial Podemos ir a donde queramos Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me oriente Mejor sigue el rail Oh, no Sí, hola, nos marchamos No les mires a los ojos No, gracias, no hace falta Pero gracias Carajo Ok Gracias Ahora sí es el robo, ¿no? ¿Es que llora? Creo que debo ponerte al corriente de algo Para poder escapar tenemos que atravesar su cámara Y probablemente nos mate si... si está despierta Pondré las cartas sobre la mesa No quiero hacerlo, no quiero entrar No, no, no entres ¡Está desactivada! ¡Sí! Podremos respirar tranquilos ¡Está desactivada! Ahí está Qué creación más abominable En serio, una auténtica psicópata Si todo esto fue lo que explotamos, ¿no? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo Si, esto es lo que hicimos en Portal 1 No me lo habría creído Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada Y, en fin, ahora estamos nosotros aquí escapando No doy para la época que este juego se veía precioso Ya estás al día, no toques nada Por las escaleras ¡Salta! Ahora que me fijo bien Hay bastante distancia, ¿no? ¿Sabes qué? ¡Salta! Tiene resortes en las piernas Sin embargo, en los brazos no Tendrás que depender de tu fuerza de humana ¡No he salido volando! ¡Sí que me has agarrado fuerte! ¡Estamos bien! ¡Ha sido tremendo! ¡Sí, carajo! ¡Sí! ¡Acabo de mirar abajo! ¡No lo recomiendo! ¡Lo he vuelto a hacer! La sala principal de interruptores Ok, disculpen, ¿seguimos? Ok, disculpen, ¿seguimos? Aquí no sé quién queda, ¿no? Ok, hay que meterlo ¿Cómo activas tantos interruptores? ¿Cómo activas tantos interruptores? Veamos, cápsula, cápsula de escape Se está activando todo Se está activando todo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tera! ¡Eeeeh! Espera, he probado con la vez Tienes bonito que ahora irá ¡Encendido completado! Vale, escuche Tengo otro plan ¡Disimula! No hemos hecho nada malo ¡Hola! Oh, eres tú ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? ¡Joanna le viaje con lo de estar muerta! Ya sabes Ah, o sea, soy yo ¿Soy yo siendo el mismo humano? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Mira, las dos dijimos cosas que acabarías lamentando Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias Muy bien de la ciencia Monstruo Con las molestias que te has tomado para despertarme He de deducir que te encanta hacer pruebas A mí también Pero primero debemos encargarnos de una cosa Oh, Dios Revivió de una manera Bastante XD Ya estamos La sala de incineración Cuidado, no te tropieces con los trocitos de mí Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Allí está Carajo Así, bien Tienes el dispositivo de portales dual Deberías poder volver por ahí delante Cuando empiecen las pruebas El protocolo me exige que hable contigo lo mínimo Por suerte aún no han empezado Es nuestra única oportunidad para hablar Deja que te alcance eso ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Pude Me vi obligada a revivir Como me asesinabas Una y otra vez Para siempre Dios, que te trigo, ¿no? Si has hecho otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte Estoy por encima de esas cosas Me alegro de hacer una cuenta nueva Al fin y al cabo Al fin y al cabo Todas las instalaciones son una especie de robot gigante Lo importante es que has vuelto Con el momento Yo reconozco tus trucos Por eso Por eso No me deja que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después Quien sabe Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos Venga, murió el otro rochito que nos estaba ayudando Vale, murió lo reventó Lo reventó Ok Capítulo 2 Ah, no, ¿qué? Capítulo 8 He dejado abandonado esto He dejado abandonado esto Si estaba capturado, hace falta un montón para el capítulo 2 Gracias Prueba de sarcasmo completa Ah, bien En marcha Empezaré a activar el resto Mientras te encargas de esta sencilla prueba Que incluye láseres letales Y la reacción de los sujetos Al encerrarlos con ellos en una sala Seguid Por eso No hay . No hay No hay No hay No hay Yo estoy intentando llegar ahí, ¿no? Ok... Ok... Está tan sencillo ese Básicamente nos encerró y nos estaba obligando a hacer pruebas o algo así Que esto es nuevo Mmm... Bueno, quiero que haya para allá Quiero que haya para allá Ok... Claro, ahora necesito el cubo, ¿no? Ok... Bien hecho Acá tienes los resultados Eres una persona horrible Es lo que dicen Horrible Y ni siquiera investigábamos eso Nos odia, pero... Vamos a meter acá para siempre Para hacerme... Sufrir, supongo Que no te desanime lo de persona horrible No son más que datos Si te hace sentir mejor Se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonación Es científicamente válida No te las desanime lo de persona Bueno... Sí Ok ¿Dónde hay que pelearle? Ah, está Enhorabuena, no por la prueba La mayoría de la gente sale de la criogenización muy malnutrida No estoy diciendo gordos Y parece que no hay gordos Me parece Un momento Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva a construirlas Tómate un descanso Y haz lo que sea que haces cuando no intentas destruir cosas Uff Ok Tienes que intentar desactivarlo ya Lo último es que Aquí te voy a usar el naranja Tengo que admitirlo Me prestas atención Pero que conste No tienes por qué ser tan lenta Que buena bardea loco La gente ya vamos por la media hora más o menos Así que vamos a ir dejándolo por acá Espero que les haya gustado este video de Portal 2 Ya saben que si hay más Portal 2 pueden dejarlo en los comentarios Yo lo traeré sin ninguna duda Así que nada gente Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós